Este programa es presentado por PBL Cargo, tu entrega segura, Casa Design Furniture, Cardali Group Miami, Roast Gold, tu joyería de confianza, Irenco Auto Sales, La Ceiba Tire Shop, Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral, JH Carne en Vara a la Llanera en sus locaciones Kendall, Doral y Weston. ¡Buena, buena! Llegó el reconocido ombliguito de semana. Así es señores, miércoles 2 de noviembre, día de todos los muertos, así que hoy es el propio día de la celebración que México le ha legado al mundo. Así es y por supuesto tenemos que recordar a nuestros seres queridos, tenemos que mantener la tradición de tener nuestra familia en el corazón y creo que es muy importante definitivamente destacar esto de lo que se hace en México y que se ha vuelto definitivamente una tradición en todo el planeta. Pero quiero comentarles a todos ustedes que si usted no está en Colombia, en Perú, en Panamá o acá en Estados Unidos donde está nuestra señal de EBTB, recuerde que puede descargar la app EBTB Plus y puede tener la programación en vivo o on demand. Así es y recuerde que también nos podemos comunicar fácilmente a través de nuestro email que es chicaldia.ebtb.online y nuestro teléfono que es el 786-406-2831, mire por aquí, por aquí abajo están pasando todos los lugares donde nos puede ver, pero facilito, en la aplicación nos puede ver. Claro que sí, pero para todos ustedes que les encanta estar informados inmediatamente, de manera instantánea, les tengo que decir que tenemos nuestra página web www.ebtb.online Anoten porque ahí tienen noticia, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Así es y precisamente parte de las noticias que usted va a poder ver en nuestro site son las cosas de lo que está cuchicheando la gente y vamos a comentar precisamente lo que está sucediendo con los misiles que Corea del Norte está lanzando. Vamos a ver esta nota que está peligrosa. Bueno, sí, vamos a verla. Estoy muy preocupado. Y es que en realidad Corea del Norte ha disparado por lo menos 23 misiles, incluido el primero en aterrizar muy cerca en aguas territoriales del sur de Corea. Actualizada a las 6.46 de la mañana de este noviembre, dos, Corea del Sur y Corea del Norte están hablando de estos misiles que pasaron a las costas y por primera vez este miércoles cuando Seúl tomó represalias por el último aluvión de pruebas de armas de Pyongyang, aumentando así las tensiones en la región. Esto obviamente nos tiene sumamente preocupados y estaremos siguiendo toda la noticia que se genere a través de nuestras plataformas. Así es, pero también es noticia que un guardaespalda de seguridad hizo una revolución. Quiero que vean esta nota conmigo acá porque definitivamente los fanáticos de un partido de fútbol de los voluntarios de Tennessee disfrutaron de una rutina asesina cuando un guardia de seguridad en el campo rompió algunos movimientos con el equipo de baile de la universidad. Miren esto, miren esto que es fabuloso. Es maravilla, miren eso. Él realmente es una persona muy querida por el equipo. Él es sumamente tímido, pero él es el que cuida a todas las chicas cuando están ensayando y se aprendió la rutina y le dijeron por favor, por favor, baila con nosotros. Él no quería, pero finalmente lo hizo y la gente se volvió loca. Epa, el caballero tiene sus movimientos. Bueno, ¿qué tal? Mira, demostró definitivamente sus talentos. Este, bueno, será lo que tiene... Bueno, la verdad es que hay muchos hombres que también son cheerleaders y lo hacen espectacular. Lo cierto es que el caballero mueve las caderas. Bueno, pero precisamente alguien que está moviendo las plataformas digitales y todo el mundo está comentando es el que se autodenomina el Duque, hijo de amoroso, por un comentario que hizo en las plataformas digitales, además burlándose del dolor y la necesidad del venezolano. Seguimos liderando las tendencias de Venezuela hoy y ayer por estas paginitas que hay en las redes sociales, ¿no? Porque andábamos rumbeando, andábamos rumbeando. Y entonces, nos va a acuñarse porque andábamos rumbeando. Ahora imagínense ustedes, que ganó Lula de Silva, imagínense lo que falta. ¿Ah? Ahora, si a ustedes les pica, van a tener que rascarse el doble. Porque Suramérica, ustedes saben que ya que va. Así que, sigan sufriendo. Dustu, cuídense de ese dulce, bebé. Y yo, mientras atendengo, me voy para Río de Janeiro a bailar zamba. Zamba. Caitogaracatacatacatacatacatacatacatacatacatacatata. Rocatota, rocatata. Y les grabo unos videos para que me publiquen también, guardadela, Cris. Bueno, qué doloroso definitivamente que tú te estés burlando de la necesidad y del dolor venezolano. Y obviamente esta noticia también la colocamos en nuestra plataforma EBTB y acá en el programa de Chiqui mucho más porque definitivamente darnos cuenta que si hace celebraciones frente al dolor de nosotros los venezolanos es vergonzoso definitivamente. Y este tipo de trabajo o de videos es como... Y además dijo, bueno, y les dolerá porque ahora toda Latinoamérica está roja, rojita. Así que bueno, queda patente todas las conexiones que hay, no solamente a nivel gubernamental, sino un poquito más abajo de los que disfrutan de las mieles del poder. Pero bueno, hablando de otra cosa que está pasando es que obviamente Elon Musk concretó la compra de Twitter y a raíz de la compra muchas cosas han pasado. Se reporta que todo el lenguaje de odio se ha disparado exponencialmente y las artistas, los actores de Hollywood no han tardado en manifestar su opinión. Entre las cuales muchas de las personas de color dijeron no sentirse seguras porque esta posible libertad de expresión lo que ha dado es puerta abierta al odio y la persecución. ¿Usted qué opina? Díganos a través de nuestras plataformas qué es lo que opina acerca de esto. ¿Seguirá usted en Twitter? ¿Le interesa estar en Twitter? Déjenos saber. Bueno, definitivamente estamos muy atentos a sus comentarios, pero yo, Carolina Vergara, te quiero comentar que tengo el honor de presentar para todos ustedes el ganador de The Boys Chile, que además compitió con más de 230 personas para ese título y tenemos con nosotros, Vía Suma, Pablo Roja. ¡Bienvenido, Pablo! ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy bien, gracias. Muy bien. Aquí en Chile, llegando a Santiago recién. Va a ser una semana muy intensa, pero enriquecedora, muy nutritiva para mi carrera que recién está partiendo. Oye, Pablo, la verdad es que voy a tratar de hablar un poco chileno. Recuerda que yo vivía ya cuatro años y la verdad es que me siento sumamente orgulloso de tu historia, ¿cachai? De todo lo que trabajaste, de todo lo que hiciste para ser el ganador de The Boys. ¿Cómo fue todo ese proceso? Fue un proceso de mucha dificultad mental, primeramente, porque yo no era alguien seguro de mis capacidades. Llegué con mucho miedo al programa y, bueno, en el transcurso de este, tuve que ir desarrollando mi mente, ir abriéndome, ir abriendo mi personalidad, dejar de tenerle miedo a las cámaras, a plantarme en un escenario frente a cientos o miles de personas que me estaban viendo desde sus casas. Y, bueno, creo que lo logré. Estoy, sigo aprendiendo de eso. Ese fue el mayor reto que tuve, escaparme de todo ese susto y de esa preocupación porque las cosas salgan perfectamente cuando, en realidad, lo único que tenía que hacer era disfrutar de esto. ¿Qué edad tienes? 23, 23 años. Imagínense un niñito de 23 años plantarse, de verdad, como él dice, en un escenario delante de muchísima gente y, además, todo el mundo, el globo entero, viéndote. Pero, caramba, nosotros queremos, porque ya la gente nos está pidiendo... ...escuchar un pedacito del tema. Como ciervo, que la verdad marcó un hito en The Voice. Si nos podés cantar un pedacito, por favor. Sí, por supuesto. Es un muy lindo tema. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla, Pablo! Definitivamente. Bueno, de verdad que eres un orgullo, no solamente para Chile, sino para toda Latinoamérica. No te alejes de nosotros, porque en el siguiente bloque seguiremos compartiendo y, obviamente, conociendo tu historia, que definitivamente es motivación. Así es. Pero si usted está aquí en el sur de la Florida, para ir a eventos como en el que ganó Pablo, y para disfrutar, usted tiene que tener su carrito en óptimas condiciones. Vaya con nuestros amigos de la Ceiba Tire Shop, que es el lugar que con los ojos cerrados de verdad le recomendamos, no solamente porque es gente confiable, es un negocio familiar, limpiecito, organizado, sino que son expertos en mecánica ligera y te pueden ayudar con todo lo que tu carro necesita. Y si necesitas un repuesto e incluso unos rines nuevos, somos especialistas en rines y te podemos ayudar incluso con ese que estás buscando y no encuentras para enviar a Venezuela. Y cuando vayas, te vamos a dar un sticker como ese. Ese mero. Y si lo tienes visible, la próxima vez que vaya, va a representar para ti un descuento, porque valoramos ser parte de tu equipo de confianza. Son mis amigos de la Ceiba Tire Shop. Maravillosos, ellos son maravillosos. Así es, y mientras usted se toma un cafecito, le pedimos que regrese a la vuelta, porque seguimos con Chic. Y mucho más, y Pablo Rojas, ya venimos. ¡Gracias!